Los ejércitos han caído Todo esto fue inesperado Aún queda esperanza mientras la pluma esté aquí El destino de los tres reinos recae en que encontremos a Merlina Hagan un llamamiento El reino de elitería Artemia Columbia Están en estado de peligro máximo Cualquier aventurero, mago o arquero del reino Emprenderá un viaje para determinar el destino El destino de su tierra Como puedes observar, los tres reinos han perdido su ejército Los reyes de las tres naciones han hecho el llamamiento a cualquier aventurero que busque embarcarse en la aventura para rescatar a su respectiva tierra Tu primer objetivo es dirigirte al castillo de tu reino con el objetivo de hablar con el rey Este te encomendará la misión Esta puede ser dada por el consejero o el rey El segundo objetivo es dirigirse al muelle donde te embarcarás para iniciar una búsqueda El tercer y último objetivo es abordar y abandonar el muelle La misión secundaria de esta ronda es igualitaria para cada clase Misión 1 El ladrón Antes de que tu barco parta, logras ver a la distancia una figura Es un ladrón que asalta una tienda local Solo tú puedes detenerlo, pero cabe la posibilidad de que pierdas el barco si vas tras el ladrón Opciones Positivo Bajar del barco y detener al ladrón Hay más posibilidad de perder el barco Neutral Ignorar el asalto completamente Sin pérdida Negativo Matar a distancia al ladrón Para ello es necesario un clase arquero o amigo clase arquero Negatividad a tu camino Se recuerda que las misiones secundarias son alternas Y son para maximizar calificación en caso de su buen planteamiento De lo contrario, reducir la calificación El video debe entregarse entre el día 11 de agosto y 23 de septiembre Debe durar un mínimo de 6 minutos y no es obligatorio seguir la historia del torneo Solo es necesario cumplir los objetivos principales Les recordamos a todos aquellos que no pudieron registrarse Que pueden ingresar al torneo durante el desarrollo de la primera ronda Únicamente subiendo su video de esta misma Y de igual forma Registrándose en la página del Fidero de Spines Esta es la hoja donde tendrás que poner Tu nombre de usuario El link de tu canal El reino que eliges La clase que define el tipo de videos Y finalmente una imagen de referencia de 500 por 500 pixeles de tu personaje Buena suerte a todos los participantes ¡Suscríbete al canal!